Este es un regalo de Perú para España porque mis biscavuelos son españoles los padres de la madre de mi papá ¿Verdad? ¿Sí? No se rían porque sí, yo soy de la cruz y tengo una sangre ahí que me mira, mira Mira, mira, mira con mi sangre Ahí una linda morena, se ha metido en mi vida Ahí una linda morena ahí, se ha metido en mi vida Ay, morenita verde luna, tus ojos son dos luceros, un clave de revento. Ay, morenita verde luna, tus ojos son dos luceros, un clave de revento. Ay, morenita verde luna, tus ojos son dos luceros, un clave de revento. Ay, morenita verde luna, tus ojos son dos luceros, un clave de revento. Ay, morenita verde luna, tus ojos son dos luceros, un clave de revento. Ay, morenita verde luna, tus ojos son dos luceros, un clave de revento. Ay, morenita verde luna, tus ojos son dos luceros, un clave de revento. Ay, morenita verde luna, tus ojos son dos luceros, un clave de revento, un clave de revento. Ay, morenita verde luna, tus ojos son dos luceros, un clave de revento. Ay, morenita verde luna, tus ojos son dos luceros, un clave de revento. No quiero que nadie respire tu aliento Porque siendo mi dueño no me importa más nada En el que solo lo viví Pártame en mí, por favor Chicas, ¿preparadas? ¡Pártame en mí, por favor! Los que no perdonan, los que no ponder Somos amantes Pocas, pocas Todas Somos amantes Los que escondidas En una calicia Se entrega la vida Que somos amantes Y de enteras y además Tan solo venimos Un fin de Semana De semana De semana De semana ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!